Música Alzar la cabeza, se acercará a vuestra liberación. Tened cuidado, no se nos embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, de la tierra. Están siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Música No tenemos padres perfectos, no somos perfectos. No nos casamos con una persona perfecta, ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de los demás, decepcionamos unos a otros. Por eso no hay matrimonio sano ni familia sana, sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual. Sin perdón, la familia se convierte en una arena de conflictos y en un producto de penas. Sin perdón, la familia se enferma. El perdón es la asexia del alma, la limpieza de la mente y la libertad del corazón. Quien no perdona, no tiene paz en el alma ni comunión con Dios. Quien no perdona, no tiene paz en el alma ni comunión con Dios. Quien no perdona, no tiene paz en el alma ni comunión con Dios. Quien no perdona, no tiene paz en el alma ni comunión con Dios. Gracias.